¿Qué estás haciendo con eso? Toma. Aléjate. Hasta tensar el hilo. Ahí. Acércatelo a la oreja. ¡Satúr! ¡Ah! ¡Cojón! ¿Esto qué es? El sonido que puede transmitirse a través del hilo. ¡Madre que nos parió! Pero esto puede cambiar el mundo. Porque de ser así, usted y yo podríamos hablar uno desde Cuenca y el otro desde Mazagón, ¿no? ¿Y estos libros, Sátúr? Estos libros demuestran que nuestro señor Jesucristo no tuvo ninguna clase de ajetreo. Ni con María Magdalena. Que de los pies ni subió. ¡Vamos, vamos para adentro! Aquí los dejo, que no tenía mucha gana de venir a clase. ¡Alto! ¡Alto! ¡Dejante! ¿Y estas mozas? ¿Y estas mozas que se presentaron al concurso? La veo yo muy murchia para eso, ¿no? Las están reclutando en grupos. Se la llevan a casarse con soldados y repoblar el nuevo mundo. No debería obligarse a nadie a hacer esto. ¡Vamos! Van a servir a la patria. Igual que los soldados en la guerra. Que a ellos tampoco nadie les pregunta si quieren ir o no. El fin de un soldado es defendernos del enemigo. A ellas se las trata como esclavas. Ya. Tanto decir que los hombres y las mujeres somos iguales, pero cuando nos interesa, cogemos el rasero por donde queremos. Saturno, se las llevan a miles de leguas de lo que más quieren. Padres, hermanos, novios. Sí, algún muerto de hambre que le va a dar una vida ayer a penurias. Que con los militares van a estar mejor. ¡Ayuda! ¡Por favor! Tiene que ayudarme. Tiene que acoger. ¡Tiene que acoger! ¡Espera que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A puta! ¡No! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡No, papá! ¡Hija! ¡Hija! ¡No debes de ir! Es una orden real. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No!